Maestro, eso es lo que yo me estoy discutiendo con él, mi amor, ¿qué anda haciendo aquí? Sí, pero ya ella es de aquí, yo no la quiero de cerca, ¿aí usted? Me lo estoy preguntando, ¿cómo es que sabe lo que está, mi amor? Pero usted, así mire, la que dice es que me va viniendo de aquí, no tiene respeto, mi amor, este hombre no tiene respeto. Ya sabe bien que nosotros hoy estamos casados, te sabía de empezar a respetar, fíjate. ¿Qué sabe, señor? Pero no, acúrtate, vos sos gran sinvergüenza, maestro. Así, mira, que quiero fuera de ti de la casa. Ah, sinvergüenza. Bien, Carmelo, respete, porque... Soy un gran descarado y sinvergüenza. Usted es un gran sinvergüenza, Carmelo, ¿a qué le gustaría que a su mujer se la han detaloneando cualquier sinvergüenza? Ajá, vaya, ¿eso te gustaría? ¿Cómo recuerda? Ay, recuerde, no, señor, no, señor, así. Eso no importa, pero a usted no le gustaría que su mujer está linda y la llegue a ver cualquier día. Está respetada porque ella es mi mujer. Ay, entonces, denle bonitos ojos vos para andar, ¿ah? Ay, no, señor. Respeta, carajo. Sí, mira, empezá a ir a respetar porque no, yo te voy a enseñar a respetar. ¿Sí? Sí, como lo dice. Valórese usted mismo, maestro, no andes sinvergüenza. Empiece a pensar, empiece a pensar con el pensamiento que usted tiene. Usted no puede pensar nada, ¿no? Mirá, mi amor, que va a pesar a este hombre, así, sí. Ay, la verdad, yo creo que eso es lo que 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 es. Ojalá que sí. Sí, la verdad. Es lo que te dice porque, ¿te acuerdas? Es que me hubieras estado quedando muy mal. Sí, pero vos también me quedaste mal, ¿acordaste? Me dijiste que me hubieras entrado la ropa y mirá el gran aguaje que cayó, ni siquiera el pantalón a Yesen con la Gina asqueando. Ya no es que ni trabajo tengo. Como no trabajas, por eso no compras más. Por eso estuve a trabajar y mire, don Carmelo los corrió, pero por orden de don Macarela, ¿verdad? No te preocupes, cariño, yo cualquiera cosa hago. Por su misma culpa los corrió. No, no fue mi culpa, yo estaba trabajando bien, fue por culpa de Carmelo. Ajá. Pues para qué vamos a estar peleando, lo bueno es que todavía estamos juntos, eso es lo bueno. Y si Dios quiere que alumbre el sol, porque está alumbrando ahorita, ya para mañana ya tengo la ropita seca. Y andar un poquito mejor, porque no te da pena andar aquí conmigo. Porque trabajo también. No te da pena andar aquí conmigo. Ajá, así ya no me quiere, pa. Que no es que no lo quiera, que pasa que como no busca trabajo, ¿cómo no me da pena? No, es que la verdad, yo quería así, pero ni siquiera, que la chumpa tenía seca, nada, ni el cuerpo me traje, tal. Y yo lo dije, ¿por qué? ¿Quién? Pero vamos a rebuscarlo, se preocupe, ya vas a ver que todo va a limpiar. Sí, porque tienes que conseguir trabajo. No, pero estoy contento porque ya está alumbrando el sol y así se lo seca la ropa. Digo que vos desde ayer andas en este mismo vestido también. Sí, sí. Sí, sí, pero. ¿Cómo usted también no me compres ropa? No, no le quería decir si vendía. Que no le estoy diciendo que yo vengo ropa, que me vaya a comprar ropa. Es que esas son cositas, cositas que yo digo, papá, que no te enojes, hombre. Ni has almorzado, siquiera, ya vamos a pasar bien o por ahí. Los vendedores yo veo que pasan a la casa. ¿Van de tiempo? Sí, empezando, vamos, ahí vamos a pasar a la tienda, hay que comprar algo ahí. Yo no le estaba pegando, yo no le estaba pegando. Yo no le estaba pegando. ¿Y me pegaba? Sí, sí, sí. Y le estaba pegando. Me pegaba del pelo, me pegaba del puche. ¿Quién no le estaba pegando? Ni colorando. ¿Qué tal? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Sí, está pegando. Viera como me bajaba del coche. Fíjelo usted, hombre. La tiquemos, la tiquemos. La tiquemos como no era poza que tenía golpeado. ¿Quién estaba pegando? No, no. Esa aquí la vieja le estaba pegando. No, yo no. A papá de piernas. Viene la poza. No, no. No, no. No voy a creer que él le va a estar pegando. Vea. Me estaba pegando. Me estaba pegando. Queremos que arreglemos las cosas. Quiero que él le esté pegando a usted. Como que para mujer pegándome estaba. No, no. No, la verdad, la verdad. Yo le apoyo a Diana porque un hombre no tiene por qué andarle pegando. ¿Y este quién es? Como no vuelvo a tener el bucho. Este desgraciado le estaba pegando a esta mujer. Dejemos de hablar de pegar. ¿Cómo va a creer que? Mira, todos los chuponeados tienen a él. Yo no tengo vieja. ¿Para qué creen que la tengo? De adorno. No, no. No, 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 no. No, no. ¿Y usted? ¿Para qué lo defiende a él? De violencia a ella, güey. ¿Pero él no sabe estar pegando? ¿Qué? Así me agarraba de mucho, como me agarraba de mucho. No te agarraba a sí. ¿Cómo voy a creer que la fría de él, que yo soy una mujer inocente? ¿Cómo él la quiere pegar a ella? Es que es verdad que trabajamos juntos, es que trabajamos con el patrón Macarena Ustedes, a mi no me están hablando ¿Por qué estábamos? ¿Por qué le estaba pegando aquí? Me estaba pegando ¿Y él trabajaba con nosotros también y ustedes? Trabajaba con un esposo, pero a mi era el que me estaba pegando, no aprende Y a ver, ¿qué más le quería hacer? No sé, me decían, pero aquí me las voy a quitar todita, poca mujer me decía también Yo le decía que era una entra a la otra, me decía yo un traga ¡Shhh! ¿Qué no? No me estaba pegando ahí Y no más véalo con ese planta que tiene ¿Por qué estaba pegando a ella? Ahora sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Véalo, véalo, con ese planta que tiene yo me da pena andar así Dígale la verdad Dígale la verdad No es la verdad, estoy diciendo pues la verdad Trabajando, yo corrió ahí Mira, mujercita, si usted no sabe Si usted no sabe Si yo lo conozco a él ¿Y cómo va a conocer usted? Si yo lo conozco también Llévensele por ahí Dígale la verdad Gracias a ustedes lo ha ocurrido Gracias a un lechito Como no era usted la que tenía la gente Esta mujer habla bastante ¿Quién ha picado papaya? Boca, Boca, Boca se dice Boca, Boca se dice ¿Quién ha picado papaya? ¿Quién le dice la verdad? Y eso es entre él Pero no está molestando a él Y eso es entre él y yo Además no está trabajando No está trabajando No está trabajando Que nos ayuda a cargar Menchito a tratarlo No está trabajando No está buen testigo Que me despidió Pero a Mencho ha mandado a quien Pero no lo han llegado a buscar Pues que no va a llegar a buscar Usted tendría que andar trabajando Ya porque Trabajando tendría que estar En pocas palabras Entonces el trabajo está allí Ya está Fue error Que lo ocurriera en usted Usted trabajando Si no se vende para arriba Es para abajo Con ella no es Es como usted Pero ella es la dueña de la Quintena Así que mejor Vámonos y me voy a listar En serio para mañana estoy preparado En serio para mañana Dice que Que para la fuma de la gente Pero Déjalo Déjalo Que me quería pegar Déjalo 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 Cómo está descendiendo Cómo está descendiendo Viste 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 El chico no lo anda contando Pero era mi amigo Ay a mi amigo Por razón no detienes Ay mi amiga Díjame Díame 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 ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? Que usted venía Que joder de la bulla Que joder de la bulla ¿De qué es lo que pasa aquí pues? Ey, ey, ey El músico El músico ¿Cómo vamos a arreglar algo? Yo Yo me voy a dar de este Pero le da bastante Le pega por si a mí Del culo Me agafó Le pega No, no, no Es culpa mía ¿Por qué? 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 Si no fue culpa mía ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo la culpa No No me vengas renegando Yo no te No te No te Yo sinceramente Librate quería Gracias Mira, que guay Pero una pregunta te quiero hacer Si en verdad vos sos amigo de la llana Si de la llana Si, buenos amigos somos Yo si no hubiera sido por eso no te refiero Pero escuché que el hijo Que no le vaya a gustar nada No sé, yo sé Pero La cosa es que Ella sale sola Y yo Si, tú sale sola Y para ella que escuché que son buenos amigos Entonces ¿Quién más? Una persona que sea grandes amigos Para llegar a A lo que uno quiere Si Porque a mí se me hace difícil Porque Pues si me miran para Para empezar a preguntar ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? En cambio si vos bajas Y le llevan a un escadito Así que Para comenzar Que te libre de eso Si Quiero que me devuelvas el favor Si Con decirle que A ella que Si me regalarían Y que sea un poquito De ese tiempo para practicar Que le quiero decir algo importante Y Lo demás Pues Depende de mí ¿No? Vale Y Ya no estendrían mezclando Que Que querían dar duro a los bichos Es que Yo Si Me querían pegar Porque Ellos 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 Si No pueden mirar Entonces ahí En el caso ese Tienes cuidado Y Yo si te vuelvo a ver En eso Yo te vuelvo a ver Por eso Si no que Claramente A mí no me olviden Las cositas Pero No fue culpa mía Si Va a decir Hacérmelo Para Como te diga Y Decirle Y Ojalá que sea pronto Y me decido Que ella te responda Vas Para ¿Vas por ahí? Le dijiste que no para abajo Iba ¿Vas? Yo para abajo Yo para abajo No me había dicho Y yo sin saber Pero Pero dígame Perdí un día de trabajo Y ahora Y que podía ganar mis pelo ¿Buena? Buenas Buenas Ya no ¿Porás paseando por aquí? Sí, quería hablar aquí con... ¿Con ella? ¿La conoces? ¿La conoces? ¿En serio, tu amiga? No hay problema, entonces si pasa adelante yo y... No, no hay ningún problema. ¿Te cuidas para platicar con ella? Te apurajo y dice yo voy a buscar la ropa porque necesitan... Tenemos que trabajar. Sí. ¿Usted tiene que ir a trabajar? Con mi amiga. ¿Se le conoce a mi amiga suya? Usted es igualada. Igualada, ¿qué? ¡Mi amiga! O sea, con pasiones. ¿Quién quería platicar conmigo? ¿Ese es tu maridito? Sí, es mi marido. Pensé que era algo otro. Como es costumbre venir con gente que no... No es nada tuyo ahí buscando hombres que no son para vos. Como la vez pasada con carritos. No, pero es mi marido. Al que le es fiel. Al hombre que le es fiel. Porque tiene a su marido. Supuestamente. Cuando vea a otra persona hablando tranquilamente, pasa para interrumpir. Por si no se dio cuenta, yo iba pasando. Sí, pero tenía que pasar. O sea, pasada. Como iba lejos. ¿Cómo le iba a quedar? Si usted respeta a su marido, lo hubiera dejado que él diga lo que fuera. Porque respeta a su marido y le es fiel. Supuestamente. Supuestamente. Supuestamente, verdad. No está bien. O sea, que no está viendo. Se dejó por un lado. Lo que pasa es que a personas hay siempre interrumpir. Estamos tranquilamente con él hablando. Todo bien hasta que... Se le ocurrió pasar. Y arruinarme el momento. Como siempre. Pero es un teatro para irme para arruinarle. Era uno de los momentos tranquilos. Con mi futuro esposo. Así que no te acerques tanto a él. Porque... ¿Y quién anda a tratar de él? Toda vida. Y además que sabes que yo quiero estar hablando con usted. Si. Te puedo decir por qué. Mi amiga. Busquenle cuando. Espero que no se le quede claro a esta mosquita muerta. Que ya no entiende lo que pasa. Mi futuro esposo. O sea. Yo voy a ser la señora de Varela. Que no piense que va a andar siempre metiéndose en todo. Equivocada está. ¿Cómo se le ocurre? Que Carlitos va a dejar todito esto. Por eso que está tan... Aparte de que está medio feita pues. Se viste horrible también. Bueno tienes razón. Si el marito no ha alcanzado otra cosa mejor pues. Uno que sí tiene pues se viste mejor. Pero ella. Ay no. Con esa ropita que quizás se la han regalado al marido. Porque la lleve a ella. O el día donde la sacó. Porque más parezca era abuelita. Pero. Me causa risa este tipo de gente. Ay no. Ay me quedo con mi amiga. No me voy. No me quedo con el marido. Si supieras no anduviera nadie metiéndose a casas ajenas. ¿Acaso yo me le voy a meter a su casa? ¿Y esto? Este no es ni parqueo para que ustedes. O como se llama algo comercial para que ustedes ven a meterse. Esta es casa privada. Mílame Carmelo si quieres respetarla porque esta es la casa de mis hijos. Respeta. Cada vez eso habla. Entonces puede respetar. Sí. Lo que también es parqueo es muerto de las redes de mi carro. Pero no es estación para que detengan. No es Carmelo. Yo no entiendo la verdad. No es que te gusto nada. Simplemente me chao. Siempre me chao. Siempre me chao. Siempre me choo. Mían de este hombre. Ah, así fue. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el de lado? Ahí la me chao. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¡Cólo me lo ha coasando mi anda! ¿O qué? Ah, no pasa nada. Así como el día va. Es bueno. Pate. Hay que hay de aliento. De ni que lo vean los costos. Se aqui. Ay, ay. No que es muy hombrecito. No pasa nada. y no diciéndome cosas enamorándome en mente de mi esposo la hembra va bonita pero debe buscarse una hembra yo no mande a que viniera a buscarme la gente vaya no anda buscando mujeres sinvergüenza qué le pasa a usted también bueno ya que se tomó la iniciativa pues pero está bien que usted no está puesto en la fila sí, ¿qué pasa patrocito? no, pero si usted, está vacío, está vacío pero Carmelo no ha venido a eso, Carmelo a enamorarme a mí en el tránsito sinvergüenza ¿sabes eso? a pagar el respeto a mí patrón, yo me necesito ajá, no, que es muy ofrecido pues sí, patrocito, si Carmelo no me ha venido a poner trabajo yo me necesito de que el tránsito de trabajo pero mire patrón, ¿qué le ha dicho patrocito? a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres sí, pero los casados no están re abusivos ajá, pero cuando uno anda mujeriando, anda mujeriando todo esto usted andaba en la fila de veras que ese hombre tiene sinvergüenza sí, cumpliendo con su deber acuérdense que yo soy la otra sí, pero una pregunta, ¿usted le da orden a que busque motos? no están tirándole las mujeres a los motos sin ver cuenta no están tirándole las mujeres a los motos no están tirándole las mujeres a los motos pero ahí andamos el patrocito ya hay trabajo ya está, ya está bueno patrocito, usted nos anda ahí muy muy Carmelo, ¿verdad? que el dedito se le baja no están tirándole las mujeres a los patrocitos se lo agradezco no me dan cuenta púchica años ya está hace un vio ser os voy a dar también la iniciativa de에는 aprienta de los verdaderos hombres que respetan les dog of Gracias por ver el video.